Galeidoscopio Para la literatura un hiperícono Una imagen mental que tengo que armar Un objeto que emite bellas imágenes Que no guardarían sentido ¿Por qué traigo esta palabra? Porque tiene mucho que ver con el sol en Capricornio Trigono, Urano, Entauro Que estamos viviendo Y que va a estar aproximadamente Lo vamos a sentir Yo siempre le pongo por una cuestión numerológica Urano tiene mucho que ver con el 7 7 días de vivir ¿Qué tipo de situaciones es lo que te voy a contar? Y entender el sol trígono Urano Así que bienvenidos mis amantes estelares Acá está, acá viene Mi tribu de gente rara A este sorpresivo y desordenados eventos Estos sorpresivos y desordenados eventos Que se van a ir sucediendo Y que nosotros vamos a tener que darle forma mental Y nosotros le vamos a dar contexto El sol trígono Urano Ayuda mucho a entender las cosas No con una lógica lineal Sino viendo un panorama completo Viendo el tablero completo Es como No puedo tomar una decisión Porque este me dijo Voy y lo hago No Este me lo dijo Pero en qué contexto Según quién De dónde viene Cuando lo hizo la otra vez ¿Qué pasó? Blum, blum, blum Tengo que ver el panorama completo La persona que no haga eso Y solo actúe capricornianamente Saturninamente Me decís Lo hago Se va a encontrar Que no va a obtener Los resultados esperados ¿Por qué? Porque no hizo este ejercicio mental Este caleidoscopio Este hiperícono De armar esa metáfora Esa imagen De todo lo que tiene que ver Saliendo de la situación Puntual Entenderla En lo macro A la situación Esto va a pasar En este contexto Donde también tuvimos A Júpiter activo Con Venus Seguimos Se impronta Una luna llena Que se viene De ver más allá De lo evidente No como algo Secreto o oculto Sino de una interpretación Más exhaustiva Eso requiere un sol O es el momento Para que las situaciones Que se presenten Tengan sentido Requiere De esta herramienta Intuitiva Metafórica Que a la vez Al leer una situación En una coyuntura No es lo mismo Que leerla suelta Y como está Júpiter aún activo Bueno Se va a dar En lo que es La astrología mundana En el contexto De noticias Que si yo escucho Solo esa noticia La cagué Tengo que ir Más allá Tengo que Ok En qué coyuntura Para qué es esto De dónde viene Y a dónde va Tengo que formar La imagen Entonces Un sol trigo Un sol trigo No urano No es meramente Bueno Vamos a A tener una sorpresa Sino Sino es este Desorden Que mi mente Tiene que ordenar Cumpliendo una función Humana De ser consciente De ordenar La situación No con lo evidente No con lo lineal Es así O No te llamó No te quiere No te va a llamar Sino No te llamó Había prometido Que te llame Vos lo supusiste Trabaja 24 horas Estaba en una guardia ¿Dónde carajo Crees que te llame Si estaba en una guardia? Digo Es ver más La situación macro Que la individual Y esto es un ejercicio Genial Para lo que se va a venir Este año Con el ego La valentía El individualismo ¿No? Entender en lo macro Es sumamente necesario Además que Urano va a seguir activo En la luna llena Entonces Eh Esas situaciones Las tengo que reordenar No con un aspecto lógico Sino emocional No es desde Bueno Cualquiera le pasa que No ¿Qué sentía la persona Que hizo eso? No ¿Qué pensó? ¿Qué sentía? Porque va a tomar relevancia Estoy leyéndolo En el contexto De la luna llena Un sol trigo Neurano Eh Predispone a Eh Este Estos movimientos De modernización De instalar Algo Que Parecía de Así ¿No? De A un costado No No se le daba bola Bueno Algunos locos Algunos nerds Yo digo que es como La venganza de los nerds Eso te digo Neurano Es la venganza De los nerds Lo que vos decías Que solo es para los nerds Ahora es para todo La venganza de los nerds ¿Cuál es La ¿Cuál es el gran desafío? Porque estamos Con el elemento Tierra Profesionales Que no se modernizan Que no aceptan Al mundo virtual Como parte De la nueva realidad O definición De la realidad Y no aceptan A la espiritualidad Como algo Del cotidiano Y no nada más Que en un templo O en una meditación Que no entienden La complejidad Y completitud Del ser humano Esos Seres humanos Realmente Se van a Automarginar Son situaciones De A ver si te adaptás Te ponen a prueba De una manera Armónica Porque Si lo entendés Tenés una oportunidad Si no lo entendés Seguís igual No es una cuadratura Pero viendo Lo que se viene Mejor aprovecha Las oportunidades No porque sea algo malo Sino porque Es el momento Querer El diseño De vida Que tenés En la cabeza Sostenerlo Sin ver Las posibilidades Que vos desconocías Y es poco inteligente Al menos En el contexto Mundano Noticias Sobre todo En el ámbito Económico De personas Que tomen Liderazgos En cuanto A Distintas Formas De manejar La economía Pero no me refiero Si hago esta ley O no hago esta ley Sino de propuestas Innovadoras Cosas que pasan Al mercado Y son De tendencia Que vos no creías O hasta ayer No le dabas ni bola Y entonces Ahí Lo que Lo que me Cuestiona Es ¿Qué es lo importante En mi vida? Digamos Esto de Techo Vivienda Ropa Comida Parece que Es insuficiente Hay que agregarle Otros Atributos Una persona Desconectada De la virtualidad Pierde contacto Con la humanidad En este momento No Que la naturaleza Que esto Hay una humanidad Pululando En lo virtual Que vos podés elegir Me chupo un huevo Y me quedo donde estoy Por supuesto Pero es lo mismo Que antiguamente Un monje Se iba al monasterio Listo Me voy de la realidad ¿Te acordás Cuando salieron Las monjitas Las carmelitas Descansa Eran Que Salieron después De 30 años De claustro Y Vieron un semáforo No había semáforos Cuando ellas Estoy hablando Hace unos 50 años De atrás Y se sorprendieron Del aparato Como Si hubieran No sé Estado En invernación El tema está Si vas a poder Adaptarte Como el capitán América O El problema Es El tema De las oportunidades Porque después La gente Se queja ¿Por qué El otro Va un paso adelante Tiene más oportunidades? Porque se Allornó Digo O me quedo En mi nicho Y en mi manera Y haciendo lo que tengo que hacer Y no pretendo más Y no envidio Cuestiono Porque el otro sí Digamos El esfuerzo desmesurado Este trigo no es El esfuerzo desmesurado No es la respuesta Para obtener más Es lo inventivo Lo óptimo Lo eficaz Cuanto más Cuanto más sepas Ahorrar tiempo Y esfuerzo Mejor es Muy distinto Al concepto Saturnino De Dale Y acta Que Soy el esfuerzo Sí, pero el esfuerzo Desmesurado Es como ¿No? El O vaya haciendo La ruedita Y no va a ningún lado Es un esfuerzo Digamos Salvo que de mantenerlo En En estado No sirve Entonces Esto Representa Este trigo ¿No? En un contexto social Y en lo que vamos a vivir Con este Plutón En acuario ¿Qué pasa en la carta natal De una persona? Es gratis Haces así Tocas la campanita La propuesta Es Traerte a la astrología Y a las ciencias ocultas Como herramientas De autoconocimiento Vinculándolas Con las ciencias modernas Yo también soy científica Porque no hay Grieta en esto Mi amor Es un invento Así que Bienvenido Bienvenida a la tribu Eh Primero que estamos Hablando en este momento Que hago el video En un trigo No entierra Por lo tanto Hablamos de aspectos Derivados Al manejo De los recursos A lo económico A como Eh Percibo En mi vida Cotidiana ¿Sí? Cómo me evalúan En mi vida cotidiana Si me adapto O no Por eso hablé De oportunidades En un trigo No Si lo hubiera En algún momento En aire Que es el signo Que se va A Después va a venir Géminis Y ahí se van a producir Los trígonos Va a ser Siendo creativo Si soy Si sé Comunicarme Eficientemente Y por las vías Adecuadas Si soy Inventivo En eso Si puedo Sorprender Si puedo Ser disruptivo Y una persona Que tiene este trigo ¿No? Que Bueno Son personas Que se adelantan A su época Los nerds Son personas Que Eh Se ganan La popularidad Haciendo Actos Distintos Yo me acuerdo Cuando estudiaba La carta De un trigo No La del rey Juan Carlos I Que Bueno Era considerado Modernista Para su época Después se mandó Bastantes cagadas Pero bueno Que se yo Eh Y bueno Estos Estos trígonos Son propicios Para que la persona Abra la puerta A nuevos conceptos Un trígono De sol Y urano En fuego Representa Más que nada Una persona Con ímpetu Trayendo al futuro Liderando Liderando Incluso Movimientos Revolucionarios Instalando Abriendo Espacios Para que se manifieste Lo nuevo Las nuevas ideas Las nuevas voces Y en agua Es Eh Yo creo que es El más sensible El más intuitivo Es donde Se permite Eh A la emoción Dar información Es decir Yo intuyo Por empatía Eh Me voy a Centrar también En todo lo que Tenga que ver Con la sanación Con el ser humano Más que nunca Obviamente Que Eh Estamos hablando No te dije Los elementos Corresponde Digamos Toda la integración De esto Hay que ver Con la luna Con el ascendente Bueno Acá está El El sol En el aspecto En qué signos Se producen Los regentes De los signos Eh El El balance De los elementos Que tenga la persona En la carta Todo eso Lo enseño En mi comunidad Escuela De ovejas negras Recordemos Que fuego Es Leo Sagitario Tierra Tauro Virgo Capricornio Aire Géminis Libra Acuario Y agua Cáncer Scorpio Pisces Realmente Interpretar la carta No es solamente Tener esto Puede ser Digamos Puedo tener esto Para ser una persona Digamos Que Que quiero ser Modernista Y demás O Puedo vivirlo Por ejemplo Con mucha tierra Eh O en Con agua Como un bullying Y yo tengo Que sobrevivir Al bullying Es decir Por ser distinto Me hacen bullying Y tengo que Toda mi vida Procesar eso Y transformarlo Por ejemplo Es decir Depende del contexto De la carta Que es lo que enseño En la comunidad De escuela De escuela Ovejas Negras Que es donde Te voy a enseñar Donde mira que Voy a dar una clase Gratis A todo el mundo Van a ver la clase De ovejas Especial Por la epifanía Por el día del astrólogo Cuando veas este video No sé cuándo lo vas a ver Pero bueno Si lo viste Después El cinco de negros Perdiste No En serio Así que bueno Muchas gracias Por estar ahí Besito Y no a la bolsa